El superintendente Ulay Beltrán López le cumplió la cita a los usuarios en la ciudad de Pasto, donde tuvo lugar una audiencia pública en la cual se evaluó el estado del sistema de salud y le fueron presentados a los ciudadanos los retos que representa para el sector la reforma a la salud que será radicada en el primer trimestre de 2023. Con la ministra y nuestro superintendente estamos llegando a los territorios más olvidados de este país, que ha sido una Colombia que no ha tenido voz, que no ha sido escuchada. Para precisamente empezar a trabajar una reforma a la salud que garantice este derecho. Volver a repetir lo mismo nos dará los mismos resultados, por eso tenemos que plantear diseños institucionales diferentes. Y por supuesto que vamos a construir sobre lo construido, ninguna reforma se puede hacer acabando todo e iniciando de cero. Ese sistema y ese modelo de intermediación de recursos que hoy adeuda billonarios recursos a las clínicas de los hospitales ya llegó a su límite, ya hay que hacer una transformación. Durante la jornada de participación ciudadana citada por la Comisión Séptima del Senado, que contó con la presencia de las autoridades locales, parlamentarios, los gerentes de hospitales y EPS y la ciudadanía en general, se presentaron las principales inquietudes y dificultades que viene presentando el departamento para generar acciones a corto plazo que permitan normalizar la atención de los usuarios. Vamos a mencionar algunas cifras para que vean la criticidad. La ministra Carolina hablaba de los 27 millones de las acreencias que dejaron las EPS liquidadas. Son 27.6 billones de pesos. Y también hay otras EPS que están actualmente liquidándose. Y esas van a dejar 5.4 billones de pesos. Ahí van 33 billones de pesos. Y si nos vamos a la actualidad de las EPS que están activas, las acreencias suman 16.6 billones de pesos. Entonces, cuando hablamos de ese tamaño de deudas, estamos hablando de un sistema que está definitivamente mal. E hizo un enérgico llamado a los representantes legales para implementar acciones de fondo que solucionen esta problemática. Aseguró a su vez que la solidaridad de la supersalud está con los usuarios del sistema de salud, con un nuevo direccionamiento porque Colombia necesita que se le presenten acciones contundentes contra quienes no ven la salud y la vida de los ciudadanos como una prioridad. Colombia ya se cansó de escuchar cuáles son las infracciones que se cometen en el sistema y quiénes son los infractores. Colombia lo que necesita saber es qué le pasa a los infractores con el mal uso de los recursos públicos que se les ha dado para que nos manejen en favor de la salud de las personas.